Un nuevo mundo. ¿Cuántos más habrá? Toca buscar estos segmentos, ¿eh? Mientras Clementine y esa bola de luz parlante meditan. Muy justo todo. No, 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 no. De virus calca, buscador primus, casco, mamis congéneres Dracir, todos los que viven y pueden llegar a vivir en los días venideros. Hermanos. Estamos juntos en cenizas y humildad. Nosotros, que dominamos el espacio y el tiempo, usamos la energía de las estrellas y percibimos los hilos de la creación. Ahora flaqueamos sobre el precipicio de una verdad que ni el más sabio podía prever. Nos consideramos tanto esenciales como insignificantes. Ante lo que vemos, ¿no es el colmo de la arrogancia creer que podríamos llegar a dominarlo? ¿Cómo podemos contemplar tal grandeza y no postrarnos ante ella? Somos testigos del kit de todas las cosas. Eso parece importante. Tal vez, ven que te dé lo tuyo. Palabra y siempre nos consiguirá. ¿Talén? ¡Vamos! 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 Nunca había visto nada igual ¡Imposible! ¿De dónde vienes? ¿Cómo has encontrado Nerud? Es que la deberías existir Mi presencia crea nuevas posibilidades interesantes Tengo muchas preguntas Encuentra mi torre en los páramos que hay más allá Busca un orbe blanco brillante sostenido en lo alto de los cielos Allí estaré Debemos hablar Busca el orbe blanco brillante Sonido de la cinta Sonido de la cinta No se puede ver La verdad No se puede ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!